¡Caballeros, sé que no están ustedes acostumbrados a que una mujer dirija su orquesta! No puede convertirse en algo habitual que trabajemos bajo la dirección de una mujer Nunca ha ocurrido algo así en ningún lugar y en ninguna época ¡Me vuelvo loco de celos cada vez que te veo al lado de Johannes! ¡Os coméis con los ojos! Estoy colgado de una soga, ¿no lo entiendes? Ahora ya no me susurran, ¡me están aullando! ¡Bravo! ¡Bravo, human! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!